La carne de conejo está buenísima y encima es súper sana. Disfrútala con este guiso casero. Mira qué sencillo. Aquí tenemos nuestro conejo porcionado. Lo vamos a salar por las dos partes. Le damos vuelta y volvemos a salar. Esta es mi parte preferida, la patica de alante. Por cierto, que esta receta, si no os gusta el conejo, también la podéis hacer con pollo. Sale también buenísima. En una cazuela ancha y baja, tipo tartera. Siempre vienen muy bien estos cacharros para hacer guisotes. Si queréis verla, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. La tenemos ya calentando. Chorraco de aceite de oliva virgen extra. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dorar el conejo. Va para adentro. Este tipo de ollas van súper bien porque son muy anchas y cabe mejor todo el producto. Se cocina mejor. Bueno, y como esto no tiene ningún misterio, doramos la carne y seguimos. Mirad, ya tenemos dorado nuestro conejo. ¿Veis? Así tiene que quedar. Ahora lo reservamos. Y en este aceite con todos esos jugos que se nos han pegado. Ajo, cebolla y pimiento verde. Una puntica de sal. Removemos. Y vamos pochando a fuego lento. Darme unos minutos y seguimos. Ahora vamos a ponerle vitaminas. Es tocino ibérico curado. Adentro. Cuatro vueltas. Vamos a añadir pimiento del piquillo. Acordaros siempre de quitarles las pepitas porque son súper duras. Adentro. Removemos. Chorrito de brandy. Adentro. Lo tenemos 30 segundos. Y ahora ponemos tomate natural cortado. Trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Le ponemos un poquito de azúcar y la vamos a pochar ligeramente. Luego le vamos a poner sitakes deshidratadas. Mirad, es esta seta. Lo que tenemos que hacer es quitar siempre el tallo porque es súper duro. Y luego meterlas en un cuenco con agua y simplemente en el microondas 3 minutos. Para que se hidraten. Y os quedará con esta pinta. Esto ya lleva un par de minutos. Pues echamos nuestras sitakes escurridas allí y adentro. Si no encontráis sitakes, usar champiñones. Añadimos el conejo. Un poquito de agua. Movemos ahí bien. Y tapamos. Como ya está hirviendo, bajamos el fuego al mínimo. Se tiene que cocer chup chup despacito para que quede bueno, bueno. Lo único que tenéis que hacer es vigilarlo que no se evapore todo el agua. Si veis que le hace falta añadir un poquito más. Y a mitad de cocción le dais la vuelta a la carne. Dejadme que lo cocinamos despacio y luego os digo el tiempo exacto que ha estado. Han pasado 45 minutos. Ya tenemos listo el conejo. Ahora os lo voy a enseñar. Pero primero quiero deciros que cocinar bien y rico lo puede hacer cualquiera. Solo hay que tener voluntad y ponerse manos a la obra. Así que dale caña. Y esto ha sido el consejo del abuelo Cebolletas para los jóvenes del mundo. Señor, vayas a dormir. Mira mi conejazo. Tarán. El chup chup. Esto es una maravilla. Te preparo un plato. ¡Uuuh, qué cansado estoy! Si estás cansado, leña al mono. Ponemos una pierna, un trocito de lomo y unas costilletas para ver bien. Un poco del caldito y a disfrutar. Familia, preparad pan que lo vais a necesitar. Si os gustan las recetas tradicionales, aquí os dejo unas cuantas. Amigos, si os ha gustado, dadle al like, compartid que me ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!